No me da por el negado, no me da por el negado, no me da por el negado. No me da por el negado, no me da por el negado. La óptica es loco, la óptica es loco, la óptica es loco. La óptica es loco, la óptica es loco, la óptica es loco. La óptica es loco, la óptica es loco, la óptica es loco. La óptica es loco, la óptica es loco. La óptica es loco. La óptica es loco, 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 la óptica es loco. La óptica es loco. La óptica es loco, la óptica es loco. La óptica es loco. La óptica es loco, 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 la óptica es loco, la óptica es loco. La óptica es loco.